Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial, esta vez de la interfaz y las herramientas básicas de Photoshop. Es un programa que, bueno, muchos conocéis por el nombre, pero muchos no sabéis manejarlo porque nunca os habéis metido con él, ¿no? Entonces, os pregunté el otro día, porque dentro del curso de anatomía, bueno, dentro del curso de anatomía y también dentro del canal, hay tutoriales en los que yo enseño cómo hacer cositas con Photoshop, pero dando a entender que sabéis las herramientas básicas. Y muchos de vosotros me dijisteis que no las sabíais. Entonces, quiero traer, antes de empezar con las correcciones, un tutorial básico de herramientas, interfaz y todas estas cosillas. Veréis que es súper sencillo lo básico, luego hay cositas más complejas, pero lo básico es muy sencillo, ¿vale? Así que vamos a poner... Por cierto, si escucháis un poquito raro la voz o algo, es que he formateado el ordenador y tengo todo hecho un jaleo y estoy configurando todo de nuevo y tal, entonces perdonadme si es que hay algo que está un poquito distinto, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis que saber es que aquí desde File, New, podemos crear un nuevo canvas, una nueva hoja, ¿vale? Aquí ponemos los píxeles que queremos, podemos cambiar a centímetros y tal, ponemos píxeles, aquí el nombre y aquí ponemos el tamaño, por ejemplo 1920x1080, ¿no? Y la resolución, ponemos una cosita rápida, una guía rápida de esto es 72 si queréis subir imágenes a webs, ¿no? O sea, por ejemplo, ArtStation o lo que sea, 300 si queréis imprimirlo, ¿vale? Es la calidad, la resolución de la calidad de los píxeles y cuando se imprime hay que darle más resolución que cuando se sube a una web, ¿vale? Entonces, si vamos a hacer para una web, 72 y si no, 300, ¿vale? Es un poco lo rápido, una guía rápida que os doy. Entonces, vamos a empezar con las herramientas básicas, ¿vale? Lo primero que quería deciros es que, por ejemplo, para meter una imagen, simplemente tenéis que arrastrar la imagen, o sea, cogéis del escritorio y arrastréis la imagen, de hecho, vamos a hacerlo ahora en un momentito, cojo una imagen, ¿vale? Y lo arrastro aquí, ¿vale? No habéis visto cómo he arrastrado, pero simplemente lo he arrastrado aquí. Entonces, se nos pone este cuadrito y empezamos a mover la imagen, ¿vale? Como veis, simplemente es un clic y mover. ¿Qué es este cuadrito? Muy simple. Esto es para transformar, para hacer más grande, para hacerme más pequeño. Entonces, como veis, si coges de la esquina, lo haces más grande, pero escalado proporcionalmente. Si le dais a Shift, lo deformáis, ¿vale? Y si le dais a Control, bueno, ahora vamos a darle un momentito a Control ahora, fijaros lo que hace, que es mover creando perspectivas desde un lado y desde aquí también podéis hacer y desde aquí, ¿vale? Como si fuera, por ejemplo, una pared que está aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para sacar ese recuadro, una vez que le damos a Intro y que se quita ese recuadro, hay que darle a Control más T, ¿vale? Y sale ese mismo recuadro otra vez. Entonces, si queréis ahí, pues, crear, yo qué sé, poner ahí en la esquina, pues, lo dejáis ahí en la esquina y todo perfecto. Lo siguiente que vamos a ver aquí son las capas, ¿vale? Las capas tenéis aquí, yo siempre lo paso a este lado, me resulta más cómodo tener una parte vertical solamente para las capas. Entonces, simplemente he cogido y he llevado a la izquierda, ¿vale? No tiene mucho misterio. Entonces, entre las capas y estas herramientas que son las básicas que tenemos aquí, ¿vale? Entre esas dos cosas, vamos a saber manejarnos por Photoshop perfectamente. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. La primera herramienta, ¿para qué es? Para mover, ¿ok? Para mover lo que es las capas, como veis aquí, ¿vale? La segunda es para seleccionar, para enmarcar una parte y para mover una parte de la capa. ¿Qué pasa? Y esto es muy importante, que ahora si yo lo muevo, ¿vale? Si cojo la primera herramienta y lo muevo, veréis que se mueve todo y me diréis, ¿y por qué no se mueve solo este cacho? Y es que este objeto es un objeto inteligente. Tenemos que separar lo que es un objeto inteligente y uno rasterizado, ¿vale? Digamos que el inteligente es una capa que guarda sus propiedades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y el rasterizado es que solapas todas las propiedades y empiezas como a destrozarlo, para poner una imagen rápida, ¿no? O sea, uno es para destrozar y el otro es el que no se puede destrozar. Entonces, ¿veis este iconito aquí que hay aquí como una capita pequeña? Ese es que es objeto inteligente. Si yo duplico esto para duplicar, control-J, ¿vale? Si yo duplico esto y a este le doy clic derecho, rasterizar capa, como veis aquí, ¿vale? Vosotros no estáis viendo aquí, joder, vale, un momentito, ¿eh? Volvemos enseguida, ¿eh? Vale, aquí estamos de nuevo. Lo que he hecho es un cambio para que se vea el clic derecho. Ahora ya se ve, perfecto. Entonces, si le damos clic derecho, aquí tenemos rasterizar capa, ¿vale? Una opción. Como veis, se ha quitado el iconito de aquí, ¿vale? Y eso quiere decir que ahora es un objeto rasterizado. ¿Qué pasa? Que si yo cojo, por ejemplo, lo mismo con esta herramienta, cojo esto y luego con la primera separo, como veis, ahora sí que se ha separado, ¿vale? Porque es un objeto, digamos, a ver, esto, el término que estoy usando es para que me entendáis, ¿vale? No es el término técnico. Es un objeto para romper, para destrozar y el otro es un objeto en el que tenemos que mantenerlo tal como está, ¿vale? Entonces, ya os digo, clic derecho, rasterizar. Ahora, ¿qué pasa? Que si rasterizas, por ejemplo, una capa mía. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a eliminar esta capa. Un momentito. Quitamos esta capa. Perfecto. Voy a duplicar esto de nuevo y voy a ponerlo aquí. Fijaros. Si yo hago esta capa pequeña, ¿vale? Lo hago así. Voy a duplicarlo. ¿Vale? Ahí tenemos las dos. Si yo cojo y rasterizo esta capa, claro, como hemos eliminado todas sus propiedades, por ejemplo, ahora si lo hago de nuevo grande, ¿veis cómo se pixela? Porque hemos rasterizado y ha perdido sus propiedades, ¿no? Entre las cuales se encuentra, pues, el pixelado de la imagen. Y si vamos a la anterior, a esta de aquí, si hacemos así, os dais cuenta de la diferencia de calidad entre una y otra. Porque este no ha perdido sus propiedades. Entonces, hay cosas que están bien hechas con objetos inteligentes, pero que no se pueden, hay herramientas que no se pueden utilizar con ellas. Entonces, tenemos que variar según una u otra, según lo que queramos. Pero eso sí, siempre que podamos, mantenemos como objeto inteligente, ¿vale? Siempre que podamos. Entonces, volvemos a este de aquí y vamos a la tercera herramienta. La tercera es básicamente lo mismo que la segunda, pero hacemos un lazo. O sea, que nosotros podemos hacer el trozo que queramos seleccionar, ¿vale? Ahora moveríamos este trozo. Para sumar un trozo a esto, le damos Shift. ¿Veis cómo se pone un más ahí en el lazo? Fijaros, ¿eh? Como hacemos y se suma. Y para restar, con Alt. ¿Veis cómo pone una resta ahí? Fijaros, y restamos, ¿vale? Entonces, estos son objetos de selección. El siguiente importante que considero que es bastante importante es este de aquí, ¿vale? Bueno, este también está bastante bien. Este lo que quiere decir es que es una varita mágica y selecciona automáticamente, ¿vale? Todo lo que es del mismo color, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Entonces, para selecciones rápidas está muy bien. Este de aquí, este cuarto, lo que nos permite es agrandar o empequeñecer el canvas, ¿vale? Imaginaos que estamos haciendo un render y, por lo que sea, aquí arriba hay un bicho que antes no considerábamos que estuviese ahí y tenemos que hacer el canvas más grande. Pues simplemente aquí estiramos un poquito para arriba y le damos a Intro. Y ahí tenemos el canvas más grande, ¿vale? Muy sencillo de usar. El siguiente, por ejemplo, es este de aquí, que este es el pincel normal y corriente. Y ahora empezamos con las capas. ¿Veis cómo no me deja hacer nada? ¿Cómo pone esa señal? Eso es porque no tengo ni una capa. Bueno, sí, tengo una inteligente, pero no tengo una capa normal y corriente para poder pintar. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en una capa, ¿vale? Imaginaos que es un folio. Un folio, si tú no tienes un folio, bueno, sí, puedes pintar la mesa, pero no es lógico, ¿no? Entonces, las capas son los folios. Entonces, para crear una nueva capa, que creo que se puede apreciar, sí, ahí se ve. ¿Veis estos iconitos de aquí? Muy sencillo de usar, ¿eh? Fijaros. Papelera, eliminar. Crear nueva capa. Crear nueva carpeta. Y estos son una serie de efectos que ahora veremos, ¿vale? Entonces, crear nueva capa. Y fijaros cómo se ha creado una nueva capa. Y ahora, fijaros cómo ya podemos pintar. Os voy a enseñar el acceso rápido a esto, a los pinceles y tal. Aquí tenemos los tipos de pinceles, ¿vale? Podemos cambiar a tipos de pincel diferentes, como ya queramos nosotros elegir y tal. Aquí tenemos el tamaño del pincel. Y aquí tenemos el hardness, que es la dureza del pincel, ¿vale? Entonces, si hacemos más pequeño, pues ahora está más pequeño. Y si cambiamos de tipo de pincel, pues cambiamos, ¿no? Pero bueno, no vamos a usar Photoshop para pintar, sino más para editar fotos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora para borrar, tenemos aquí la goma de borrar, que es simplemente lo mismo. Donde pasemos, ¿vale? Pues se borra. Lo veis, ¿no? Y aquí lo mismo. Si vamos aquí, tenemos tipos de goma de borrar, el tamaño y todas estas movidas, como tenemos en el pincel, ¿vale? No hay mucho... sin más. Luego tenemos el bote de pintura, que es, cogemos un colorcito aquí, el color que queramos, elegimos el color que queramos y echamos un bote de pintura. Y nos pinta todo, ¿vale? Lo que pilla sin borde. Aquí fijaros cómo pilla el borde. Y eso es porque encuentra, dentro de la capa, encuentra algo con lo que se choca. Entonces te hace ese borde, ¿no? Si en cambio creamos una nueva capa que todo es negro, ya está. ¿Lo veis? Entonces, importante la gestión de capas. Las carpetas es muy sencillo. Simplemente creas una carpeta, le pones doble clic, un nombre, y puedes arrastrar varias capas ahí dentro. ¿Veis? Y podéis ocultarlo todo. Y como supondréis, los ojitos es para quitar o poner, o sea, de la vista una capa. Muy sencillo, ¿no? O sea, es la verdad que muy sencillo hasta ahora y muy intuitivo si habéis usado un programa de edición de estas, ¿no? Luego tenemos aquí el botón de texto, que simplemente clicamos aquí y decimos hola, ¿vale? Y ya está. Ahí tenemos nuestro texto. Y lo mismo, control T, si queremos agrandarlo o lo que sea, ¿vale? Ahí tenéis, hola. Perfecto. Y si me decís, ¿cómo cambio de color? Muy fácil. Con la T de nuevo, cogemos todas las letras, ¿vale? Le damos aquí a donde pone el botón de color. Y por ejemplo, ¿veis este pincelito que tengo ahora? Eso es el pic, como el cuentagotas. Entonces, si le doy aquí en este color, se pone el mismo color ahora mismo que el esto, que el icono de Twitch, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya veis un poquito cómo podemos ir haciendo letritas, cambiando de color, cambiando de tamaño, cositas así, ¿no? Vamos a ir a otra cosa súper interesante. Y es, son las máscaras. Esta banderita de Japón que está aquí abajo, que creo que lo veis, está justo debajo de mí, ¿vale? Le damos a esto y te crea como una cosita blanca aquí, una capa blanca. Esas son las máscaras. ¿Sabéis cómo son las máscaras de ZBrush? Que donde está blanco se ve o funciona y donde está negro no funciona o no interactúa con nosotros. Pues esto es básicamente lo mismo. Si yo cojo un pincel ahora, el pincel normal que hemos visto antes, y lo pinto de negro a una parte de esta máscara, por ejemplo, esto. ¡Pah! Fijaros. Ahora, supongo que los que no sabéis, estáis pensando, ahí va, estás borrando las letras. No, cuidado, no estoy borrando las letras. Estoy como ocultando esa parte de las letras. No es lo mismo borrar, porque borrar es algo destructivo, algo que destruyes, algo que borras. En cambio, esto lo que hace es ocultar. Que si yo ahora, en vez de negro, pinto de blanco, por cierto, para cambiar entre uno y otro, es la X, ¿vale? Si pinto de blanco, fijaros cómo vuelve de nuevo las letras. Porque si hubiésemos borrado, no vuelven. Entonces, las máscaras nos hacen eso, el poder ocultar partes sin borrarlas, ¿vale? Muy bien. Más cositas. Ahora vamos con algo súper importante y que en 3D, sobre todo, para la composición de 3D sirve, que son los modos de fusión, estas cosas que hay aquí, ¿vale? Entonces, me vais a dejar un momentito para traeros una capa de internet, cualquier capa de textura, ¿vale? Y vengo enseguida. Vale, aquí estamos. He traído esto de internet, esta textura, he puesto textura y ahí lo primero que ha aparecido, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que se fusione esta textura con la letra que está debajo, ¿vale? Con lo de que está puesto hola. Entonces, para que cree como una especie de texturilla encima de la letra. Esto se hace muchísimo en 3D y para eso hay que utilizar los modos de fusión. ¿Qué son los modos de fusión? Os voy a explicar muy rápidamente, ¿vale? Los modos de fusión son la forma de fusionar varias capas, ¿vale? Para que se solapen unas a otras. Entonces, aquí en la primera parte que vemos aquí, el Darken, Multiply, Color Burn y todos estos, son que básicamente coges las partes oscuras de la imagen y las proyectas sobre la capa que está debajo, ¿vale? Luego, las que están aquí, las que ponen Lighten, Screen y todas estas cosas, son coges las partes claras de la imagen y las proyectas sobre lo que está abajo. Y el Overlay y todas estas movidas son como una especie de mezcla variada. O sea, claros, oscuros, tal, te hace una mezcla variada y te coge el color y tal. Yo digo, os digo claramente, porque mucha gente se intenta como aprender todos, cómo son cada uno, qué hacen cada uno, con que sepáis que estos cogen los oscuros, estos los claros. Y esto te mezclan los colores con los claros y oscuros, ya basta. ¿Cómo hago yo para elegir una de ellas? Voy probando y el que más me gusta me quedo con ella. Simplemente así, porque, ¿de qué me sirve saber qué hace una cosa si luego la otra queda mejor? Pues no, pues pongo la otra y ya está, no pasa nada. Entonces, por ejemplo, el Overlay, fijaros qué guapo queda. Voy a mover la imagen. Fijaros que la imagen está debajo. No sé si lo apreciáis, vamos a acercar un poco más. Está abajo, pero ahora se está fusionando. ¿Lo veis? Y ahora mismo nos está creando, fijaros, una texturía súper guapa ahí encima de las letras. ¿Lo veis? Y ahora queda muy guapo. Pero, pero, ahora tenemos un valor así arriba que pone Opacity, justo a la derecha de los modos de fusión. Opacity. ¿Qué es esto? La opacidad. ¿Cuánto se va a ver esa imagen respecto a las demás? Entonces, si bajamos un poco la opacidad, veis que la texturía se va como diluyendo. Entonces, 0 no tiene textura, 100 tiene a tope. Entonces, si queremos una cosa intermedia, podemos bajar un poco la opacidad. ¿Vale? Y ahí tenemos, por ejemplo, un texto bastante guay con su texturilla y está bastante guay. ¿Vale? Muy bien. Y ya os digo, los modos de fusión no os estreséis porque simplemente es la forma de fusionar dos capas o más capas. ¿Vale? Y ir probando la que más os gusta y la que os convenzca, pues la dejáis ahí, la bajáis un poquito la opacidad o lo que sea. Otra cosa es que empecemos a mezclar ahora nosotros, uy va, espera un momentito, ahí. Que empecemos a mezclar nosotros, por ejemplo, las máscaras que hemos visto antes con los modos de fusión. Por ejemplo, yo por algún motivo, en estos ojos que tiene aquí no quiero que esté la textura. Pues cogemos la capa de textura, le doy a la banderita de Japón, perdón que os acabo aquí el esto, le doy a la banderita de Japón y ahora voy a pintar con el pincel de negro donde no quiero que esté eso. ¿Lo veis? Y hemos ocultado, no hemos borrado, hemos ocultado esa parte, ¿vale? Entonces como podéis observar aquí, ya tenemos ahí esto sin textura y esto todo con textura, ¿vale? Y si en algún momento quisiéramos recuperar la textura, pues pintamos de blanco y recuperamos la textura, ¿vale? Pintando la máscara, esta cosilla de aquí, ¿vale? Entonces, con esto, ¿vale? Vamos a entrar en una cosita más y básicamente lo básico está, o sea, no es mucho más difícil, ya veis que es un poco más, es intuitivo. Luego sí que tiene cosas más complejas y tal, pero básicamente es esto. Bueno, voy a enseñar dos cositas. Sí, vamos a meter en este vídeo. Ya sabéis, si queréis un vídeo más avanzado de Photoshop, si os está interesando, si os está gustando, simplemente tenéis que, bueno, si me botáis ahí un like, agradezco muchísimo. Me ponéis en los comentarios si queréis y nada, también si compartís para que más gente lo vea, pues mucho mejor, ¿vale? Vamos ahí con esto. Aquí debajo hemos dicho que hay como dos botoncitos que no hemos visto todavía. De hecho, voy a quitarme un momentito la cámara. Vamos a... un momentito... ¡No! ¡No te vayas! Habéis visto un Photoshop debajo de otro Photoshop. Muy bien, Sergio. Un momentito... Ahí estamos. Vamos a moverlo aquí. Perfecto. Aquí tenemos dos botoncitos, ¿vale? Que veis que tienen un montón de cosillas, ¿no? O sea, que bastantes efectos y tal. Entonces, estos son efectos para las capas. Por ejemplo, me voy a poner en el logo de Twitch, en este logo de aquí, ¿vale? Eh... Además, tengo que deciros que los efectos que hay aquí no son los mismos que hay aquí, aunque se llamen igual. ¿Por qué? Estos efectos son destructivos. O sea, que si aplicáis ese efecto, vais a destruir la capa. Ya no podéis volver atrás. En cambio, si aplicáis estos efectos que se llaman igual, se suman como una capa nueva y no son destructivos. Esto es importante, ¿eh? Esto escucháis los que usáis Photoshop mucho, el efecto no destructivo. Esto es muy importante porque si luego en el futuro queremos retocar algo que hemos hecho antes, es importante que tengamos efectos no destructivos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hay un montón de efectos sin ir a todos los efectos, ¿eh? Pero, por ejemplo, vamos a empezar por el FX. Estos son, por ejemplo, darle grosor a la capa, una sombrita a la capa, un brillo a la capa. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Bevel. Voy a quitar un momentito esta capa de aquí, ¿vale? Vamos a quitar así. Y vamos a darle un Bevel. Vamos a ver un poquito todos los efectos o la mayoría de efectos. Como veis, esto le da como una tridimensionalidad. Aquí podéis jugar un poco con esto, ¿eh? ¿Veis cómo le da una pequeña tridimensionalidad? Esto es lo que los que hayáis trabajado como modelado, sabéis que el Bevel es como crear esa esquina, ¿vale? Entonces, ¿veis cómo hemos creado un logo tridimensional de repente? Y aquí, por supuesto, podéis darle una texturilla, como veis aquí, ¿vale? Con un Normal Map. Podéis escalarlo un poquito más, un poquito menos, para que tenga más detalle, menos detalle. Podéis quitarle la esto. Podéis poner contorno. Bueno, podéis tocar básicamente todo, ¿no? No voy a ver todas las opciones. Si queréis que vea las opciones, por favor, ponedme en los comentarios y veremos en otro vídeo. Esto simplemente es para que veáis un poco los ejemplos. Si quitamos este y vamos a Stroke, esto es darle un grosorcillo, ¿vale? A la esquina, ¿vale? De la imagen. Sin más, ¿vale? Podemos cambiar el color aquí, la opacidad del grosor ahí, bueno, todas esas cositas, ¿no? Inner Shadow es darle una sombra dentro del... 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 de la imagen, ¿vale? Entonces, como veis, da un efecto como que está cortado la imagen y como que hay algo dentro. Es muy guapo este efecto. Me gusta mucho este efecto y, bueno, simplemente se hace de esta forma, ¿no? Lo mismo pasa con la luz, ¿no? Aquí podemos meter, por ejemplo, luz interna. Podemos cambiarla de color, por ejemplo, a rojo, ¿vale? Y como veis, se crea una luz interna. Bueno, aquí tenemos Color Overlay, que simplemente es cambiar de color y todas esas cosas. Aquí es cambiar de gradiente. Podemos poner, por ejemplo, un gradiente así, ¿vale? O así, para que tenga... Bueno, esto supongo que sabréis que este gradiente es parecido al de Instagram, por ejemplo. Podemos cambiar, por ejemplo, Radial, ¿vale? O no sé, podemos cambiar... Son tipos de gradientes. A ver, un momentito. Radial, por ejemplo, cambiamos así, ¿vale? Y se puede ampliar un poco, escalar un poco, ¿vale? Y tiene ese rollo de Instagram. Bueno, aquí hay un montón de efectos que podemos hacer. Luego, Pattern es como un patrón, ¿vale? Podemos poner un patrón sobre la imagen, ¿vale? Por ejemplo, de puntitos, de tal, para que tengamos, no sé, cualquier patrón aquí dentro de la imagen, ¿vale? Puede quedar bastante guay según para qué. Luego tenemos el Loader Glow, que esto no se está viendo, pero es como un brillo hacia afuera. A ver, un momentito, a ver si... No sé por qué no se está viendo. Un momentito. Esto no entiendo por qué no se está viendo. Aquí se está viendo en la imagen el efecto que está haciendo, pero no sé por qué no aparece aquí. Es muy raro que no aparezca aquí. Un momentito. Ah, normal, vale. Que estaba en modo Screen, ¿vale? Ya decía yo que no... Me parecía raro. ¿Vale? Entonces, aquí podemos tocar un poquito. Fijaros. Ahí, por ejemplo. ¿Vale? Podemos cambiar el efecto de Glow y Noise, por ejemplo, un poquito. O, bueno, podemos hacer distintas cosas, ¿no? Porque es un brillo hacia afuera. Y luego tenemos el Shadow, que es la sombra hacia afuera. Que este lo que te da es un poco la... El efecto como que hay algo sobre... Hay algo... O sea, el icono está sobre la hoja, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco los efectos de esta clase. Y luego tenemos aquí este botón de aquí, que hay un montón de cosas aquí, pero os voy a enseñar un poquito las básicas, ¿no? Por ejemplo, importante el Brightness and Contrast, ¿vale? Que para el brillo, más brillo, menos brillo. Y luego el contraste, ¿vale? Que es un poco el contraste entre los negros y los blancos, ¿vale? Esto es importante para retocar fotos y tal. En este caso no es tan importante, pero luego en otros... De hecho, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a duplicar esta imagen, ¿vale? Ah, y por cierto, mira, fijaros que acabamos de meter el Bright and Contrast y tenemos aquí como una capa, fijaros. Y si no quisiéramos en el futuro esta capa, simplemente la borramos y ya está, ¿vale? Entonces, fijaros aquí, me voy a poner en modo normal, ¿vale? Así, ahí. Tenemos esta imagen, ¿no? Fijaros que tiene blancos, negros, tiene manchas, tiene tal. Entonces, si a esto le metemos, por ejemplo, un Brightness o Contrast, fijaros el contraste. Podemos hacer un mayor contraste entre los blancos y negros, ¿vale? Para que se resalten... Perdón. Para que se resalten un poquito más entre ellos, ¿no? Si no nos gusta, borramos la capa de Brightness and Contrast y fuera. Ya está. Volvemos al efecto original. Luego tenemos otro, que son los levels. Esto es muy, muy importante. Los niveles son esta curva que veis aquí y esto es un poco el balance entre blancos y negros, ¿no? Entonces, por ejemplo, el llevar este punto hacia la izquierda hace que los blancos sean más blancos. Este punto hacia la derecha es que los negros sean más negros. ¿Veis qué contraste estamos pillando entre negros y blancos? Y luego el punto central es que los grises tiendan más hacia los blancos o hacia los negros, ¿vale? Entonces, fijaros cómo podemos hacer que tiendan más a negros o blancos. Y luego aquí abajo es simplemente que todos los blancos vayan a negros o todos los negros vayan a blancos, ¿vale? Entonces, claro, si no nos gusta esto, lo mismo. Quitamos la capa y volvemos al original. Seguimos un poquito. Joder, perdón. A ver, ahí estamos. Las curvas son importantes, pero ahora mismo no vamos a tocarlas ahora. Y esto sí que os va a gustar y este es el último que vamos a ver, el Hue Saturation, ¿vale? Que es el poder cambiar de color, ¿vale? La imagen. Simplemente podemos dar a Colorize, ¿vale? Que es colorizar. Y nos colorizan los grises en distintos colores. Fijaros cómo cambiamos. Abajo podemos poner más saturación o menos saturación, ¿vale? Eso es la intensidad del color. Y el Lightness, que es un poco como lo claro o lo oscuro que está la imagen, ¿no? Entonces, podemos colorizar de esta forma una imagen. Y no solo eso, sino que si colorizamos una imagen y ahora cambiamos los modos de fusión de esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, el Overlay... Ay, perdón. Estoy... No, perdón. Estoy cambiando sobre esto. Sobre este. Fijaros que hemos hecho que la capa de Twitch ahora sea verde, ¿vale? Y, a su vez, hemos puesto que esta capa afecte solo a esta parte con los modos de fusión, ¿vale? Entonces, lo mismo que antes. Si cojo este efecto y le paso por la máscara el color negro... Fijaros lo que pasa. Donde lo borro, vuelve al efecto anterior, que es el Morao, ¿vale? Ya veis que ahora con estas herramientas podemos empezar a jugar y jugar y jugar y crear cosas súper chulas, ¿vale? Entonces, última cosa, última cosita. Y es que si queremos que esta capa solo afecte a la de abajo, porque esta capa está afectando a todas las que están abajo. Pero si queremos que solo afecte a esta, con Alt, fijaros que ahí cuando sale, le damos un clic y solo afectará a esa capa, ¿vale? Entonces, nada. Espero de verdad que os haya gustado este rápido inicio a Photoshop. Sé que Photoshop tiene muchas más herramientas, pero creo y considero que con estas que acabamos de ver, se puede manejar Photoshop para hacer cualquier cosa básica, incluso para hacer renders de ZBrush lo suficiente, ¿vale? Entonces, nada. Espero que os haya gustado. Una manita arriba si os ha gustado. Compartidlo también. Y nada. Nos vemos en la siguiente, ¿no? Un saludito y adiós.